Seguimos ahora con nuestro segundo ponente, la doctora Lisbeth López Carrillo, que es profesora y investigadora de salud ambiental en el Instituto Nacional de Salud Pública, y también vicepresidente de investigación automático de lo pecho AC. Nos va a hacer la segunda ponencia. Muchas gracias. Bueno, como siempre, y antes que nada, quiero agradecerle a Felicia, mi querida amiga, y demostrarle mi cariño con esta presentación, que es la visión de los epidemiólogos, una visión epidemiológica de cómo estamos viendo el problema de cáncer mamario en México. Esta gráfica ya se volvió un ícono de la lucha contra el cáncer mamario, que es justamente la caída del problema de cáncer semicuterino, sin discutir las razones, y el incremento paulatino de este problema que, en el momento que presentamos estos datos, pues desafortunadamente están siendo diagnosticados más pacientes. En resumen, en esta gráfica les presento lo que en cifras tenemos para el país. Aproximadamente 14 mil mujeres cada año diagnosticadas, más o menos la tercera parte de ellas mueren. Desafortunadamente la mayoría de los casos que llegan y se diagnostican, se detectan las mujeres, ellas mismas, es una autodetección. Ya nos comentó la doctora Prudencia que la cobertura de diagnóstico, pues es cerca del 20% para nuestro grupo poblacional de 50 a 59 años, a lo mejor un poquito más, o sea, 8 de cada 10 mujeres no están recibiendo una cobertura. El porcentaje de mujeres menores de 50 años, pues ya lo ven ahí, es muy alto. Es un problema de la mujer joven también. También nos comentó la doctora Nor que el diagnóstico temprano, en etapa 1, el estadio 1, pues es del 10% en nuestro país, comparado con 50, 60% en Estados Unidos. Y no tenemos cifras en cuanto al impacto emocional, sexual, familiar y otras áreas que este problema afecta. En nuestro país hay un fenómeno muy, muy interesante, que es esta, podíamos dividir a nuestro México en tres Méxicos, solo con las tasas de mortalidad por cáncer mamario, la mayoría concentrada en el norte, con excepción del estado de Jalisco y Morelos, que destaca ahí, en la cual encontramos tres veces más frecuente número de muertes por cáncer mamario que en el resto del país. Entonces, mucho de esta situación es motivo de investigación para institutos como el Instituto Nacional de Salud Pública, un poco para definir cuáles son algunos factores que podrían estar actuando para marcar de esta manera a nuestro país. Como bien se ha repetido, este fenómeno en el mundo y en nuestro México, es un fenómeno, desafortunadamente, que casi la mitad de él se presenta en mujeres menores de 54 años. Ya nos comentaba el doctor Lozano, el cáncer mamario en mujeres de 20 a 44 años, solamente en este subgrupo poblacional, es sumamente frecuente en países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Costa Rica, etc. Y es mucho mayor el problema, la proporción de cáncer mamario en mujeres jóvenes, cuando lo comparamos con países como Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues, yo creo que ya no hay necesidad de más cifras para convencernos de que este es un problema, también de mujeres jóvenes. El doctor Francisco Franco, que nos presentaba después su ponencia, hizo estos cálculos que les presento aquí, en donde lo que podemos ver es que el cáncer mamario en mujeres jóvenes en nuestra región de Latinoamérica, en rojo, en los países que están ahí marcados, Brasil y Costa Rica, siempre es más frecuente, es decir, se encuentra en el cuartil más alto de frecuencia, comparado con otros países. Esa es otra forma de ver el mismo problema, es un problema que se está presentando en mujeres jóvenes. Y esta gráfica en particular a mí me gusta mucho porque nos ponen una realidad que van a ver ahora. Podríamos dividir a Latinoamérica en dos Latinoaméricas. Una, en la que están estos países, Medici, Honduras, incluyendo México, en donde el cáncer mamario en mujeres jóvenes es sumamente frecuente, alcanza hasta el 50%, más o menos. Y otra, que separa Argentina y Uruguay, en el cono sur, a niveles similares a los que encontramos en Estados Unidos y Canadá. Es decir, como si tuviéramos dos panoramas epidemiológicos. Uno en el sur, un cáncer mamario en mujeres más añosas, con un perfil más parecido a Estados Unidos y Canadá. Y otro en el resto de los países latinoamericanos, donde se está presentando en mujeres más jóvenes. Esto va a salir publicado en un par de meses en una revista de Oncologist para el que le interesa. Pero hemos hablado mucho hoy de prevención. Y cuando decimos prevención, hay que delimitar que la prevención, pues saben, se divide en dos grandes escenarios. La prevención secundaria, que hemos estado tocando hoy como detección oportuna, pero también la prevención primaria. Es decir, ¿qué factores de riesgo están asociados a esta neoplasia que puedan ser o no modificados en términos poblacionales? Desafortunadamente, el rezago de conocimiento en cuanto a los factores de riesgo del cáncer mamario es tremendo, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sabemos pocas cosas de este tumor, y entre ellas, que entre los factores que prácticamente no rendirían frutos a nivel poblacional, son los asociados al perfil reproductivo de la mujer. ¿A qué me refiero con esto? Se sabe que una edad temprana de la amenaza y una edad tardía de la menopausia, falta de lactancia y falta de paridad, son características que se presentan al menos en tres de cada diez mujeres con esta enfermedad, pero siete de ellas no las tienen. Es decir, de alguna manera es un tumor hormonodependiente, pero de cualquier manera en términos de salud pública, si bien podríamos promover la lactancia con todas las virtudes que esto significa, y además asociada al cáncer mamario, pues los demás factores son prácticamente imposibles de modificar. Contamos con mucha información nacional, de hecho va a haber un municipio en el próximo martes sobre genómica de cáncer mamario en México, sobre diferentes perfiles genéticos que podrían estar asociados con la enfermedad, pero esto en términos de salud pública tampoco es algo que podamos modificar o que reedituara en un corto plazo en acciones de prevención primaria. En nuestro país hemos estudiado otros factores, y esto creo que como país estamos contribuyendo al conocimiento internacional. En cuanto a la exposición, por ejemplo, de arsénico, les voy a contar rápidamente qué está pasando con el arsénico y cáncer mamario en México, el uso de cosméticos y maquillajes, cuyos principios activos son los talatos, la exposición a tabaquismo secundario en segunda mano, y bueno, hoy por cuestión de tiempo no tocaré otras cosas que también hemos evaluado en cuanto a dieta, consumo de alcohol y actividad física que de alguna manera ya se mencionaba. Como les mencionaba, solamente el 30% de las mujeres presentan los factores reproductivos, pero recientemente realizamos un estudio en el norte de México, justamente donde está esta incidencia más frecuente en nuestro país, y evaluamos a través de metodología epidemiológica la exposición a talatos, que es una serie de compuestos complicados químicamente hablando, y encontramos estas gráficas, que son cuatro, que les señala la primera, un incremento de riesgo por uno de esos metabolitos, y en contraste ven otros patrones que no necesariamente están asociados con un incremento de riesgo. Bueno, este hallazgo es el primero a nivel mundial, y la ciencia necesita de alguna forma replicar estos resultados, porque va a traer una serie de consecuencias, no solo de investigación, sino de acción, como por ejemplo, identificar cuáles son las fuentes de ese metabolito, que en principio sabemos que son cremas corporales de algunos desodorantes. Segundo, identificar cuáles son las marcas de productos que tienen ese metabolito, trabajar con psicoplafes, en el caso mexicano, para ver si se puede hacer alguna regulación al respecto. Se sabe, por ejemplo, que alguno de estos metabolitos, sin entrar en mayor detalle, que es el DEHP, está regulado ya, no está siendo regulado en Europa, pero la regulación no ha llegado ni a Estados Unidos ni mucho menos a México. El tabaquismo, por otro lado, ambiental, también lo hemos estado hablando. ¿Por qué ambiental y no el directo activo? Porque en el humo de tabaco ambiental, aparentemente, hay presencia de más factores estrogénicos que en el tabaquismo activo. Esto no quiere decir que el activo no sea un factor de riesgo, pero los nuevos estudios, sobre todo ahí en Canadá, que ha tenido un papel importantísimo, con un reporte reciente que concentró la información mundial, ha contribuido en el sentido de establecer que la exposición a humo de tabaco ambiental es uno de los factores más importantes, es decir, que un eslogan en términos de revisión primaria podría ser no me funes para que no me causes cáncer. El hallazgo más reciente, y este es un arrago muy, muy importante, tiene que ver con un contaminante natural del agua que se encuentra en la zona norte de nuestro país. Estos puntos que les marco de este lado son puntos en los cuales se han localizado mantos creáticos con concentraciones de arsénico, más allá de las que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El arsénico es un contaminante que está perfectamente identificado por la IA, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, y está tipificado con el carcinógeno tipo 1. En nuestro país lo tenemos, desafortunadamente coincide con la zona de alta incidencia de cáncer mamario, y encontramos que en este estudio que también se está publicando este mes, que las mujeres con mayor contaminación arsénico, con menor posibilidad de eliminarlo vía orina, tienen mayor riesgo de cáncer mamario. En fin, estos son hallazgos nuevos, los cuales podrían ser en algún momento incluidos en políticas públicas de prevención primaria. No obstante, la necesidad que tenemos como país y como mundo es invertir más en investigación, que pueda reedituar productos a más corto plazo, que pueden beneficiar a las mujeres. Porque este panorama es el que queremos evitar. Mientras que la mortalidad baja en nuestro país vecino, simplemente el hecho de cruzar la frontera, la probabilidad de morir es mucho menor que en México, donde la mortalidad aumenta cada día. De tal manera que las barreras para la detección temprana, no solo son la falta de mamógrafos, o la falta de radiólogos, o la falta de currícula en las universidades para formación de radiólogos, sino las barreras mismas de la mujer, la falta de demanda, el miedo al diagnóstico, el machismo todavía que impera en nuestra sociedad. Entonces, el problema es bastante complicado. La norma, ya lo mencionaron, es un marco legal que nos cubre, ha sido revisada recientemente, y pues seguramente tendrá en su momento que volver a revisarse ante la actual situación de un cáncer más temprano de mujeres más jóvenes, ya que la norma cubre el grupo blanco de 40 y 69, pero debajo de los 40 años todavía no tenemos problemas. No eran más dirigidos específicamente de no ser la recomendación del examen clínico anual a partir de los 25 años. Pues sin más, les resumo lo que los epidemiólogos vemos desde nuestra linchera, poca información, poca educación, que los factores de riesgo por parte de la población, baja demanda en los servicios de salud, baja cobertura, lleva un diagnóstico tardío, de etapas avanzadas, altos costos de atención, que ya nos ha tocado todavía este ejemplo, y por lo tanto, alta mortalidad. Entonces, un foro como este, y el entusiasmo de personas como Policia, pues yo creo que nos tiene que llevar en la lucha para cortar en algún momento este círculo vicioso y volverlo más bien virtuoso. Muchas gracias. Aplausos.